¿Sabías que donde iba a ser la COP25, ahora va a ser la PYME 25? Si eres PYME, no dejes de participar en la feria PYME más grande a nivel mundial. Inscríbete en PYME25.cl. También puedes participar como auspiciador. ¡Nos vemos! Así que te hacemos esa cordial invitación. Sube tu video, inscribe tu empresa. Hola, quiero apoyar a PYME25. Porque las PYMEs y los emprendedores de Chile generan más del 70% del mercado laboral. Toda la gente que trabaja en Chile, en un 70% trabaja en unas PYMEs o trabaja con emprendedores. Es por eso que es tan importante esta PYME25, que será la feria PYME más grande que se haya hecho en nuestro país. Para apoyar, justamente en estos días, a los emprendedores y a las PYMEs. Porque han visto mermadas sus ganancias y evidentemente eso afecta el empleo. Queremos darle un apoyo y queremos que les vaya muy bien. ¡Inscríbete! Hola, ¿cómo están? Soy la Katy Salozni y yo también me sumo a PYME25, que es una iniciativa que busca impulsar a todos los emprendedores y PYMEs de Chile. Ya son 1.300, ¿ah? Estoy leyendo acá los inscritos. Súmate a PYME25 y hagamos de esta feria de emprendedores y PYMEs la más grande de Chile. El hashtag es, para que te sumes, yo me sumo a PYME25. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Fuentes. Les quiero contar que ya van más de 1.600 personas inscritas en arroba PYME25 o en www.pym25.cl para hacer la feria de emprendedores más grande y gratuita de Chile en los terrenos donde iba a ser COP25. Súmate tú también a esta iniciativa para ayudar a tantos emprendedores que hoy más que nunca necesitan de nuestra colaboración. ¿Cómo están? Soy Alberto Jesús López, más conocido como el trovador del gol, relator deportivo. Quiero enviarle un afectuoso saludo a mis grandes amigos de PYME25. Hashtag gato. Yo me sumo a PYME25. Felicitaciones por el tremendo trabajo que realizan. Y grítalo si eres PYME. Abrazo de gol de parte del trovador del gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!